Juan, que si no me quedo con las ganas Cántame algo Que te cante algo Que no, que no, que me bajen los suscriptores Tienes que cuidar tu imagen ahora, ¿no? No, 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 claro Cántame algo Que no, que no Tengo que decir una cosa Dice Laura Qué mala, canta, dice ¿Qué? Canta, dice Claro, claro Yo te hago las palmas, Juan Yo te hago las palmas Que no, que no, que no te voy a cantar Pues estamos perdiendo Una oportunidad de oro Para que se nos llene esto de superchats Pues mira, porque te hagan Un superchat de 100 euros Y yo canto Que se agrupen unas cuantas Seguidoras No, 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 que me he venido arriba No, no, en serio No puede uno Proponer y después Disponer, ¿eh? Eso sí que lo puede ser Tú has dicho Si alquilas un superchat de 100 euros Que no lo va a hacer nadie Ya te lo digo yo Ya está No entiendo que no puta el pánico No lo mando a nadie Pero ¿y si lo hicieran, Juan? Pues tendré que cumplir Ay, por favor Aunque lo devuelva mañana Eh, no te dejes Dice Juan Mira, ves, ha visto Mira, Laura me quiere Dice Juan, no te dejes No sucumbas No sucumbas ¿Ves? Por favor Mira lo que dice María Carlos, por favor Me duele el estómago Juan, claro Pero bueno Mariola Mira Mira, si yo cierro este directo Con un superchat de 100 euros Y una canción tuya Me voy a la cama Más contenta que unas pascuas No, no Bueno ¡No dices! ¡No! Madre mía Por el amor de Dios Es brutal, ¿eh? Juan, ¿tú entonas bien? Pero Amparo Que ya ve una cosa Si te he dicho que canto Como los perros Dice Juan Canta Total, ya está lloviendo Muy bueno Madre mía A ver Vamos a Que yo me enteré Que hay ¿Qué está haciendo ya? Juan, no No pasa nada ya Vosotros Vosotros Sabiendo que yo venía esta tarde En el directo de hoy En mediodía ¿Os habéis hecho ahí algo Para coger y decir Mira, vamos aquí a coger Juan No, 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 no Esto es todo espontáneo Esto es Esto que no para Es todo espontáneo No tenía Trabajo de las caras Pero Mariola Mira lo que me dice Desde Barcelona Juan Por Dios Pero dice Dice Mariola Pero espérate ¿Qué está ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Joder, Dios! Por favor Me cago en la leche Joder, Loli Joder, Loli Pero Loli Loli, que yo a ti te quería Juan, no contabas conmigo Vale Va ¿Con qué nos vas a deleitar? Va, yo si necesitas Que te haga los coros Estoy disponible Pero yo me tengo Que poner la música Porque si no No me sé la letra Bueno, pues tú Haz una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Qué quieres cantar? Lo primero Ay, mira Me duele Por favor Me duele todo Me duele todo esto Puedes elegir Juan Y encima Mira, voy a elegir Una que todavía Se desafine más Como por ejemplo Una de los pecos Una de los pecos Una joder, Loli Joder, Loli Loli Te has coronado Venga, vamos a ver Pero me tengo que poner En la versión de A ver, mira Os voy a acabar Ponte los oídos Si quieres Y tú ya Escucha la música Mira, mira Y yo me veo Ya que nos vamos A ver poco Voy a utilizar Amparo Vamos a utilizar Tenemos extracto seguro Lo sabes, ¿no? ¿Qué? Es que tenemos extracto seguro Digo Bueno, es que lo mejor De todo es que Fíjate cómo voy a cantar Que por eso Aunque yo cante No te van a desmonetizar Porque el algoritmo No te lo va a detectar Todo tiene su lado bueno Claro O sea Ay, por favor Vale Bueno, mira Espera Voy a cantar una de Sí, ya que estamos Voy a cantar una De los pecos Que se desafilan Como tiene mucho falsete Venga, va Tú con los falsetes Alante Como tú dices En libre albedrío Espera Lo mejor de todo Es como no lo voy a escuchar Y no voy a querer ni ver Pues ya está Pero yo mañana Te saco un extracto Como la copa de un pino Espera Voy a poner Letra Letra de los pecos Letra de los pecos Va Va a ver Espera Espera Esto no es un final De directo Brutal Venga Juan Canta Si nos vamos a cenar Mira Os voy a cantar La de Háblame de ti Va Venga Nos vale Es que no quiero Ni escucharlos Ni veros De hecho Me voy a poner aquí El Bueno Va a ver Somos todos Somos todo oídos Juan Sí, sí Espera Voy a empezar ya Venga Va Háblame de ti De la libertad Si Si las clases te aburren Hacia dónde vas Háblame de ti De la soledad Se has pillado Joder Has perdido el hilo No has perdido No te lo digo Háblame de ti Si Y cuéntame Si tú Ya me meto en el papel ¿Has ido a ver? Al silencio Llorando Cada Tarde Yo Lloré De ti Quiero Conocer Ahora viene ahí Si comprendes Que el amor Es todo Si me acompañas Cuando yo estoy solo Si me sonríes Cuando vengo a verte Si me Entiendes Que eres tú Mi gente Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera Verdad Si fuera verdad Si dejas de sentirte en soledad Para hacerme tuyo Se acabó Madre mía Juan No sé ni lo que ha pasado Da igual No te preocupes Todas meadas Dicen en el chat Yo también te quiero Oye Me lo he pasado bien Bueno Pues nosotros también Por cierto Afina es una barbaridad Juan No me pute el papel Ya está No pensaba yo No pensaba yo Claro Como has dicho Que no querías cantar Digo Pues igual es que no canta bien He pensado No No Que no coño Uf Es que me he venido muy arriba Si te has metido ayer el papel a tope Si Pues que ya Ya estamos Tú sabes como lo de gran y mal Que al final no se dan cuenta Que hay cámaras Pues yo ya me había Ido Madre mía Juan Juan Loli Esto no está apagado Madre mía Joder Juan Loli Madre de Dios Yo ahora me voy Me voy a cenar Y a la cama Más contenta Que unas pascas Bueno Pues nada Muy bien No Mira lo que te dicen A ver Joder Joder Ya Muy bien Ven Es que A ver Laura era la que me estaba advirtiendo antes Y ahora mira Madre mía Que afina Dices Yo pensaba que no afinaban Cuando ha dicho eso Digo Igual es que piensan Que La revocación Juan Se acabó Muy bien